Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno se relaja y vamos a continuar con esto que vendrá siendo MosaLingua y en el curso de inglés bla 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 y vamos a ir a aprender nuevas palabras que vendrá siendo I Embarrassed, que estoy avergonzado, joder I'm worried, estoy preocupado, don't worry, no te preocupes, everything will be ok, todo estará bien o todo va a estar bien ok, y soy un poco timo, I am a little shy ok, vale, vale, vale ok, ah por eso Flora's shy ah mira no, este, le vamos a aprender la lista y vamos a irnos poco a poco ok, si le damos a siguiente don't worry, don't worry, don't worry, vale más o menos, don't worry, no te preocupes ok, está sencillo I'm embarrassed, I'm embarrassed, I'm embarrassed, ok, que mal acento tengo, I'm embarrassed, estoy avergonzado, una forma de decir, si estoy avergonzado I'm worried, I'm worried, I'm worried, que estoy preocupado, I'm worried, perfecto, bastante sencillo I'm a little shy, I'm a little shy, I'm a little shy, y no que brille, que ese será shine, en fin I'm a little shy, soy un poco, o más bien dicho, estoy un poco, o soy un poco tímido, sí, básicamente Everything will be ok, everything will be ok, everything will be ok, ok, eh, todo va a estar bien Everything will be ok, perfecto, perfecto, le damos a lo que vendrá siendo, eh, perdón, memorizar Estoy preocupado, ¿qué vendrá siendo? I'm worried, I'm worried, vale, estoy preocupado No te, eh, no te preocupes, eh, don't worry Don't worry Perfectísimo, bastante sencillo, soy un poco tímido, I'm a little shy, ok I'm a little shy Perfectísimo, bastante fácil, ok, estoy avergonzado I'm embarrassed Ok, aquí le di la vuelta antes de, pero bueno, correcto Ok, todo va a estar bien Everything will be ok, ok Ok, el we, se acuerdan que es como, es un auxiliar para indicar que estás hablando en futuro, ok Eh, todo va a estar bien, bla, bla, bla Everything will be ok Ok, todo estará, el verbo to be, se va a estar, eh, bien, ok Que sería, ok, más coloquial, pero bueno Escribir, ¿qué vendrá siendo? I'm worried, ok, vale, perfecto I'm, ok Worried I'm worried Perfecto, bastante sencillo Estoy avergonzado, vale, vale, vale I'm embarrassed Ay, no sé cómo se pronuncia esa cosa En Va Doble R Para Embarrassed I'm embarrassed Vale, 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 vale Doble R y doble S Vale, vale, vale Eso no sé bien Ok, no te preocupes Don't worry, ok Eh, don't worry Don't worry Vale, vale, bastante sencillo Bastante fácil Perfecto Soy un poco tímido Tímido, perdón Ok Uy Eh, sí Bueno, ok Estaría mejor si pongo la mayúscula, ¿no? Ok Soy un poco tímido Perfecto Ok Everything Will be okay Everything will be okay Va a estar bien, ok O todo estará bien Perfecto Ok Esto es del juego Ok Le vamos al siguiente Dice No te preocupes Don't worry Don't worry Ese no lo sabemos perfecto todo el mundo Everything will be okay Ok, todo va a estar bien O todo estará bien Everything will be okay La ponemos en bien Por si acaso, ok I'm a little shy También la ponemos I'm a little shy En bien ¿Qué vendrá siendo? Estoy un poco tímido Perfecto Estoy avergonzado I'm embarrassed I'm embarrassed Embarrassed Ok, le ponemos también en bien Porque no sé pronunciarlo Estoy preocupado I'm worried I'm worried Ok, más o menos Pero le ponemos bien Ok, vamos directamente a otra Dice Más tarde Más tarde Más tarde Más tarde Ok 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 Gracias Tu poña de antemano Si, si, si Es lo que quiero decir Inicio Ok, vamos a ir a aprender Otras nuevas Aunque no sé por qué Lo doy inicio Pero bueno Tienes novia Do you have a boyfriend O girlfriend Novio Boyfriend Novia Girlfriend Ok I have a boyfriend Girlfriend Ok Tengo novio I have a boyfriend Ok I have a girlfriend Me tengo novia Ok No estoy interesado O interesada I'm not interested Ok ¿Cuál es tu número De teléfono? What What's your phone number O what is your phone number Ok, perfecto Y por último Do you want to stay Outside with me For a bit Ok ¿Quieres ir afuera Un momento conmigo? Más o menos Se puede decir ¿Puedes salir afuera Un momento conmigo? Básicamente es lo mismo Ok Esta es un poquito Más complicada La de abajo Pero poco a poco Ok Escuchar y pronunciar What's your phone number Ok What's your phone number Ok What's your phone number Me salió lo que hay ahí Pero bueno, da igual What's your phone number Ok ¿Cuál es tu número De teléfono? Do you have a boyfriend Girlfriend Ok ¿Tienes novio Novia Do you have a boyfriend Girlfriend Everything Do you have a boyfriend Girlfriend Ok Ok Do you have a boyfriend Girlfriend Tienes novio Novia Ok Do you want to step outside With me for a bit A little bit For a bit Do you want to step outside With me for a bit Do you want to step outside With me for a bit Ok Do you want to step outside Ok ¿Quieres salir afuera Ok With me Conmigo Un momento For a bit O un poco Se puede decir Por un poco Técnicamente la traducción Sería Por un poco La traducción literal Pero bueno Básicamente es eso I'm not interested I'm not interested No estoy interesado I'm not interested O interesada I'm not interested Perfecto Y por último I have a boyfriend Girlfriend I have a boyfriend Girlfriend Ojalá por así I have a boyfriend Girlfriend I have a boyfriend Girlfriend Si, si, si Tengo novio Si, si Dichosos ustedes La verdad No es que Como que esté buscando What is your phone number O what's your phone number En este caso What's your phone number Perfecto ¿Cuál es tu número De teléfono Perfecto No estoy interesado I'm not interested Ok Interested I'm not interested Interested Ok vale Perfecto No estoy interesado Perfecto Tengo novio I have a boyfriend O girlfriend Cualquiera de las dos I have a boyfriend Girlfriend Lo que te estés almorzando Como diría Franco Escamillo Tienes novio Do you have a boyfriend Girlfriend Do you have a boyfriend Girlfriend Vale Perfecto Ok Do you want to stay outside With me for a bit Vale vale Es eso Es eso Do you want to stay outside With me for a bit Ok Quiere salir fuera un momento Conmigo Do you want to step outside With me for a bit Bien Bastante fácil Bastante fácil Solamente de pronunciarlo Ok I'm not interested I'm not interested No estoy interesado Perfecto Bastante fácil Ok I have Ok I Have A Boyfriend I have a boyfriend Girlfriend Tengo novio Perfecto Ok Do you want Do you want To step outside With me for a bit Yes No Do you want to step outside With me for a bit No Nasty Ok Perdón What's your phone number What's your phone number Phone Si phone number Joder Joder What's your phone number Uh que lindo ¿Cuál es tu número de teléfono? Ok Do you have Have a boyfriend Tienes novio Novia Do you have a boyfriend Girlfriend Vale Bastante sencillo Saben que son muy fáciles Y por último Avaluar Esta es La de que quieres salir Un momento conmigo Do you want To step outside Ok Dar un paso afuera Se te voy a traducir así Pero básicamente se refiere a salir Ok Quieres salir Step outside With me Conmigo For a bit Un momento Vale Perfecto Do you want to step outside Si, si, si Más o menos Pero Do you have a boyfriend Girlfriend Do you have a boyfriend Girlfriend Si, si Bastante fácil Bastante sencilla Creo que me estoy pasando demasiado Pero bueno Tengo novio I have a boyfriend Girlfriend I have a boyfriend Girlfriend Vale Me encanta el fin Como dice el girlfriend Ok ¿Cuál es tu número de teléfono? What What's your phone number? What's your phone number? What is your phone number? Cualquiera de las dos es correcto Ok No estoy interesado I'm not interested Ok I'm not interested O I am not interested También Cualquiera es correcto Correcto Vale Vamos a inicio Y vamos a dejarlo Por aquí Así que Bastante sencillo Bastante fácil Estoy trayendo esto Un poquito más Más seguido Porque me está gustando mucho La verdad A lo que es Y a lo que Promete Por el costo que tiene Realmente está bien La de esta Siempre y cuando Pues tú te dediques Por lo menos Como ahorita Lo hago unos 10 minutos Al día Y con eso Tienes más que suficiente Ok Ahí poco a poco Vas aprendiendo Poco a poco Vas aprendiendo Nuevas frases También complementarlo Con alguna otra aplicación O tú estudiando palabras O gramática aparte Porque esto Solamente te enseña frases Ok No te enseña la gramática Ni más Como les dolingo Aquí enseña un poco De gramática Pero no tan Tan metido a ello Ok Así que bueno De todos modos Ahí estaremos viendo Así que Espero Espero que les haya gustado Y ya saben Si les gustó Si aprendieron Algo nuevo Me gustaría mucho Que me regalaran Un like Se suscribieran Lo Se suscribieran Se suscribieran Lo compartieran Y por supuesto Como no me dejen En los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que hacen Y bueno Eso sería todo De mi parte Y nos vemos En el próximo video Y no olviden Sean felices Bye bye Y no olviden